El libro del profeta Oseas Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor, pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. El libro del profeta Oseas Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. El libro del profeta Oseas Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña. La sepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles Vayan y anuncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad. El día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Gracias. Gracias.